Aventura PYME, el ciclo de conferencias exclusivas para dueños de pymes. Llega por primera vez a Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Encontrarás las respuestas concretas a ¿Cómo liderar en un mundo digital? ¿Cómo desarrollar equipos que respondan con agilidad? ¿Cómo potenciar la rentabilidad? ¿No será mejor volver a la empresa más chica, más controlable? Con Ignacio Maruri de España y Martín Quirós de Argentina. No es un webinar, no es Zoom, es una experiencia digital. Si sos dueño de una pyme, no te lo podés perder con el auspicio de Microsoft. Las pymes no aflojan.